¿Cómo te va? Sí, bueno, estuvimos trabajando los tres días con toda la gente del tango. Han disfrutado de un buen momento, muy lindo. La noche fue una noche media fría, pero bueno, colaborando y a ver, ¿cómo te digo? Disfrutando y viendo lo hermoso que es cómo bailan y cómo canta esta gente. Realmente es algo excepcional y más para la cultura de la ciudad. Se sacó el tango a las calles, se disfrutó, se compartió y qué mejor que en este caso la cantina tenga un fin solidario. Exacto, aparte pusimos precios solidarios, o sea, bajo, para que la gente pueda disfrutar del espectáculo y que sea asesible a toda la familia. Bueno, hemos trabajado bastante bien, o sea, es un trabajo bastante... porque bueno, con la cuestión del show tuvimos que trabajar en dos lugares distintos, pero nos fue bien y ya te digo, es muy bueno en trabajar en forma conjunta. ¿Están todos los chicos contentos? ¿Salieron? ¿Quién te dice? ¿Te sale un bailarín? Ojalá, mirá, estuvimos hablando con una pareja. Yo y la señora, él es español, vive del tango y están seis meses en Argentina y seis meses en Mallorca. Y me comentó que él trabaja con un profe en Uruguay que enseña a profesores que enseñan a chicos especiales y tiene un ballet en Uruguay. Así que bueno, me dio todo para que me contactara para ver si podíamos hacer algo en forma conjunta con estos profes de Uruguay, él y nosotros. Sería fantástico. Ah, y sería fantástico, aparte los chicos me gustan y tengo dos o tres nenas que tienen un oído musical muy bueno como para poder hacer un ballet como hicimos con Fútbol. Nosotros te queremos agradecer por todo lo que haces, no solo por los chicos sino por la sociedad toda y bueno, lo mejor para este festival y su cantina. Exacto, bueno, que nos viene muy bien todo el dinero recaudado porque bueno, estamos con los fondos bastante flojos pero bueno, ya se ha ido adelante.